En el marco de actividades que se emprendieron desde la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Humanas vamos a recibir la visita del profesor Claudio Suaznavar y mañana a las 16 horas en el aula 108 él va a dar su conferencia La Universidad Pública, Desafíos y Tensiones ¿Cómo surge la posibilidad de contar con la visita de este docente? Bien, el profesor Suaznavar es doctor en Ciencias Sociales y además es magíster en Ciencias Sociales sus dos posgrados tiene una orientación hacia educación y desde esa perspectiva nos pareció que además teniendo en cuenta sus publicaciones tiene más de 7, 8 libros, todos dedicados al problema de la universidad pública pero la relación con la intelectualidad y con la política entonces de allí de alguna manera la cercanía con el mundo histórico la disciplina que yo manejo hizo posible que pudiéramos contactar al doctor Suaznavar Y la importancia de este tema que tiene gran relevancia a nivel nacional con todas las discusiones que se están desarrollando sobre la universidad pública Precisamente la Secretaría de Extensión de la Facultad y nosotros nos sumamos desde la maestría en Ciencias Sociales creímos que era oportuno cerrar este primer cuatrimestre que ha estado atravesado por dificultades que atañen la universidad pública con una conferencia que precisamente pone en situación y pone en discusión el papel no solamente actual sino también el papel retrospectivo que tuvo la universidad pública sobre todo en algunos momentos coyunturales bastante difíciles del siglo XX y del siglo XXI y bueno, también el doctor Suaznavar va a plantear cuáles son los desafíos hoy contemporáneos que tiene la universidad pública Por último, profesora, recuérdenos la invitación para mañana martes, ¿a qué hora? Mañana martes a las 16 horas en el aula 108 del pabellón 3 entonces ahí los esperamos para compartir el debate que plantea el doctor Suaznavar 8 Nightmare impressora, que vendad en el aula 108 del pabellón 4 CC por Antarctica Films Argentina